Unidades Recaudaciones del Gobierno Municipal Hablemos de impuestos Sus impuestos municipales son su futuro y vamos a demostrarle por qué con sus impuestos se contratan servicios, se hacen obras, se realiza el mantenimiento del ornato, se atienden sus necesidades, se resuelven sus problemas. Por mandato de la ley, el 80% de todo lo recaudado se debe usar en inversión pública. Solo el 20% puede ser utilizado en gasto corriente. Esto equivale a decir que el 80% de todo lo recaudado regresa a usted a través de lo que se denomina inversión pública, adquisiciones para mejorar nuestro servicio, obras vecinales, obras públicas que resuelven sus problemas o que le dan alguna utilidad. Del 1 al 30 de agosto, pague sus impuestos de bienes inmuebles con el 10% de descuento. Si usted no paga, tarde o temprano pagará más, por lo que le conviene acceder a este 10%. Del 1 al 30 de agosto, pague sus impuestos de inmuebles con el 10% de descuento. Para mayor información, visítenos en nuestras oficinas. es un mensaje de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Camiri. Gestión Pochín Valdés.